Mostrábamos el otro día, el pasado día viernes, como cuarteles importantes los tienen debajo del hospital Shifa, en la zona del norte de la Franja de Gas, y cometen un triple crimen de guerra. Usan, toman rehenes, lo que es equivalente al genocidio del derecho internacional, atacan indiscriminadamente a civiles israelíes con sus cohetes, y utilizan de forma deliberada sus civiles como escudos humanos en su forma de actuar. Y es cruel, porque cuando tú lo piensas, pues, es tirar cualquier cantidad de población civil. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿estos tipos solamente se refugian en estos túneles, o encuentras formas de escapar a lugares como, no sé, como algún país vecino? ¿Cuál es el modus operandi de estos tipos? Comenzaron una entrevista, son las 6.34 en Panamá, si no me equivoco, en Jerusalén, deben ser unas 6, 7 horas más. Está con nosotros el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ronnie Kaplan, ya amigo de la casa. ¿Cómo estás, Ronnie? Bienvenido, buen día. Saludos hasta Israel. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, lamentablemente no son las mejores circunstancias en las que estamos hablando. Ya llevamos tres semanas en este conflicto, pero te quiero hacer algunas preguntas que no sean las obvias, que seguro que te hacen mucho. Pero sí, antes de hacerte esas preguntas, me gustaría conversar contigo sobre la situación en este momento, después del ataque terrorista que ustedes sufrieron por parte del grupo terrorista Jamás, que ahora te voy a hablar un poco sobre eso que yo acabo de decir. Y cuál es la situación en este momento, porque como sabrás, en América Latina, los medios de comunicación nos nutrimos mucho de medios de información europeos y buena parte de esos medios de información europeos están penetrados por la propaganda de Jamás. Entonces, me gustaría también escuchar qué es lo que está pasando, pero del otro lado, de las víctimas, porque aquí estamos escuchando a los victimarios. Me gustaría saber de las víctimas qué está pasando. Mira, Guillermo, nosotros estamos en el día número 26 de esta operación, de esta guerra contra el Jamás y seguimos operando para desmantelar al Jamás, tanto en la parte de su régimen de gobierno como en su parte militar, y así eliminar esta amenaza tan seria y tan dura que pone a nuestra población civil. Seguimos eliminando esta amenaza al tiempo que, haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para devolver a los civiles que están secuestrados, 240 personas que han sido secuestradas, el día de la masacre del día 7 de octubre, que para aquellos oyentes que aún no conocen, se trata de un día de holocausto, la peor masacre que sufrió el pueblo judío 24 horas desde la época del holocausto. Y eso es básicamente, Guillermo, lo que estamos haciendo, trabajando duro por aire, por tierra, por mar, expandiendo nuestras operaciones terrestres también, con blindados, con infantería, con ingenieros de combate, con el fin de perseguir estos dos objetivos. Bueno, aquí en América Latina se vendió mucho el tema del famoso bombardeo al hospital de los 500 muertos, que se contaron en 20 segundos, pero eso permió muy rápido acá. Ellos, la gente de Jamás, los terroristas de Jamás, aparentemente, pues tienen muy bien estudiado el mundo occidental, y saben que víctimas de mujeres, niños, hospitales, escuelas, tienen un efecto fuerte en la opinión pública. Ustedes presentaron, el gobierno de Israel y la Fuerza de Defensa presentaron cómo funciona el esquema de defensa de esta gente. Hace túneles debajo de escuelas y hospitales, en función. Efectivamente, Guillermo, como bien vos lo describís, se trata de un grupo terrorista que utiliza a sus civiles como escudos humanos. Esta cuestión del hospital bautista de El-Ajli fue una cuestión que, básicamente, jamás dijo que Israel había bombardeado, cuando se demostró fehacientemente, a las tantas horas, a las tres horas, de que fue el mismo Shiad Islámica Palestina, que habían bombardeado por un cohete errante, allí, en ese lugar, en el estacionamiento del hospital. Tenemos que tener en cuenta, Guillermo, que hablamos de un grupo terrorista que no repara en la muerte de sus civiles, pero no repara para nada. Es decir, es un grupo que, por un lado, es sofisticado, que está fuertemente armado, pero que, por otro lado, también, como te decía, si se mueren más civiles en la franja de Gaza, eso le conviene al Hamas, porque le genera una presión internacional a Israel. Todos los túneles, cientos de kilómetros de túneles que tienen por debajo de la franja, son túneles que están por debajo de edificios civiles. Mostrábamos el otro día, el pasado día, viernes, como cuarteles importantes los tienen debajo del hospital Shifa, en la zona del norte de la franja de Gaza, y cometen un triple crimen de guerra. Usan, toman rehenes, lo que es equivalente al genocidio del derecho internacional, atacan indiscriminadamente a civiles israelíes con sus cohetes, y utilizan de forma deliberada sus civiles como escudos humanos en su forma de actuar. Y es cruel, porque cuando tú lo piensas, pues, es tirar cualquier cantidad de población civil. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿estos tipos solamente se refugian en estos túneles o encuentran formas de escapar a lugares como, no sé, como algún país vecino? Bueno, ¿cuál es el modus operandi de estos tipos? Porque está claro de que está el pueblo palestino, yo tuve la oportunidad cuando estuve en Israel de ir a Cisjordania, estar cerca de Gaza, estar en otros lugares, y tú ves la población palestina aterrorizada, y los líderes, porque eso no se dice acá, los líderes tú los ves en los mejores carros, con las mejores casas del lugar, pero se nota que no viven ahí. Esta gente, ¿cómo es que se, cómo operan estos terroristas? Sí, efectivamente, como bien vos decís, hay una diferencia categórica entre los líderes, que muchos de ellos viven fuera de la franja de Gaza, y la gente, que son utilizadas de forma cínica, como decía, de forma constante, con el objetivo de desarrollar o de avanzar con una agenda, que es una agenda yihadista, una agenda de guerra santa. Nosotros no estamos acá luchando solamente para restaurar la seguridad de nuestra población, de nuestras familias, sino que somos la primera línea de la lucha contra el terror en Occidente. Un terror que si Israel no llega a ganarle, y va a llevar tiempo a hacerlo, y hay que tener mucha paciencia, y hay que estar armados de todo lo necesario para hacerlo, un terror que rápidamente podría llegar a otras partes del mundo. No estamos luchando solamente acá por Israel, estamos luchando acá también por todo el mundo occidental, que podría ingresar una crisis global, si el terror, como quien dice, levanta la cabeza. No solamente de Hamas, sino lo que tiene por detrás el mismo Irán. Es importante también, Guillermo, dejar en claro que esta no es una guerra que hayamos empezado nosotros, pero es una guerra que vamos a terminar nosotros, espero, que ganaremos. Vamos a detener al Hamas, y la única pregunta es, ¿cuántas personas van a resultar heridas en el camino? Estamos haciendo todo para maximizar el daño a los terroristas y a sus infraestructuras, y minimizar el daño a los civiles y a sus bienes. Y lo hacemos con un ejército, con mucha gente en la reserva, como nosotros hoy. Somos un ejército de padres y madres de familia, electricistas, conductores, sindicalistas, o gente de cooperativas, independientes. Eso es lo que somos. Esa es nuestra moral. Y vamos a seguir adelante hasta desmantelar el Hamas, Guillermo. Estamos conversando con el vocero de las Fuerzas de Defensa, de Israel, Ronnie Kaplan. Lo que hemos estudiado en la guerra de Yom Kippur, sabemos que el ejército de Israel, pues tiene las mejores mentes de estrategia, y se toma su tiempo. Pero lo que sí he estado notando últimamente, es que en los medios de comunicación, e incluso en la comunidad occidental, y en alguna oriental, está permeando mucho esta propaganda pro Hamas. Y a tal punto de que ya hemos visto incidentes en algunos países europeos y también en Rusia, ¿qué tanto se puede demorar esta exterminación de Hamas que podría ser, podría tener consecuencias si no se hace lo suficientemente rápido? Y también, ¿cómo están ahora mismo planificando? Ustedes van a, primero van a rescatar los más de 200 secuestrados que hay, porque ese es un tema del que se habla muy poco acá en América Latina, que hay 250 secuestrados en estos túneles que están a 30 metros de profundidad. Sí, Guillermo, mira, va a demorar esto, pero hay una decisión tomada de que nos vamos a desmantelar. Tanto el régimen de gobierno como la infraestructura militar manejada por Muhammad Def, el líder del ejército de Isadim el Qasam, el ejército del Hamas. Hay que tener en cuenta, Guillermo, que Hamas está fuertemente armado, es muy sofisticado, está bien financiado, está bien entrenado, y está empeñado, o su elixir, su ideal central es asesinar judíos, como lo vimos el otro día, y vimos también, si ustedes vieron en mi Twitter, arroba Capitán Kaplan, Kaplan con K, como habían llamados telefónicos de parte de los terroristas a sus papás, del otro lado, diciéndole, papá, mamá, asesiná a 10 judíos, y los padres emocionados de que asesinaron a 10 judíos, porque este es un grupo terrorista que se define por la negativa, es anti el otro, es algo que, digamos, jamás preferiría ver a los habitantes de Gaza morir que ver a los israelíes vivir, ese es el meollo de la cuestión acá, y yo te diría que esto puede demorar meses, puede demorar más todavía, no estamos apurados, porque debemos devolver la percepción de seguridad, y la seguridad de facto, a nuestra población, Guillermo. Rodi, yo he notado que los medios, te lo decía más temprano, los medios de comunicación europeos, insisten en los últimos, en las últimas semanas en llamar a jamás un movimiento armado, un movimiento, no sé, siempre grupo armado, evitan llamarle terrorista, para los que nos están escuchando aquí en Panamá, de repente pueden muchos ser, escucharte por primera vez acá en Radio Ancón, que es jamás, que es jamás, primero, y segundo, que tantos tentáculos tiene fuera de los territorios de Gaza, como para poder llegar a que su propaganda sea tan efectiva en medios de comunicación tan importantes. Hamás es una organización que se estableció en el año 1987 y en su Carta Magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine. No todo el Islam piensa como Hamás, obviamente, pero Hamás se identifica con el fundamentalismo islámico. En otro artículo de su Carta Magna dice que cualquier tipo de conversación de paz con Israel es un mero ejercicio de la futilidad, es decir, no tiene sentido. Hamás es un grupo que lo que hace es soñar, intentar y desarrollar capacidades para eliminar Israel. Un grupo que cree en una ideología fanática de Shi'ad, de guerra santa, contra Israel aquí en esta zona y quiere establecer un califato aquí sobre las ruinas y los escombros del Israel moderno. Como parte de una visión de califatos mucho más amplia donde todos tenemos que vivir según la shaharia, convertirnos al Islam o bien quedarnos como judíos y cristianos pero ser ciudadanos de segunda categoría. Es decir, ir marcados, tener determinadas determinadas condiciones según las cuales podemos vivir. No necesariamente nos quieren asesinar como Hitler, asesinarnos a todos, pero si son soberanos ellos tenemos que vivir debajo del surro. Eso es básicamente el Hamás y es un grupo que no solamente tiene la intención de hacer este tipo de cosas sino que también tiene la capacidad de hacerlo. Como lo hizo el ISIS, como lo hizo, como lo intentó hacer en otros grupos terroristas comparable con el ISIS, con el Al Qaeda y con otros grupos terroristas del mundo teniendo en cuenta que no sabíamos realmente nos toman por sorpresa si hacemos un paralelismo con la guerra de Yom Kippur nos toman por sorpresa y vemos que sus intenciones de asesinar israelíes y de conquistar Israel tienen por detrás ciertas capacidades también y que ellos están dispuestos a ir hasta el final. Eso es básicamente el Hamás, Guillermo. Bueno, pero también no es muy valiente para un grupo que supuestamente lo denominan en varios medios de comunicación europeos como un grupo armado pues entrar y matar a diestra y siniestra porque esto también hay que contarlo. Yo vi en España una discusión entre políticos entre si habían decapitado no a niños allá hemos llegado murieron niños fueron asesinados se les quitó la vida a personas que eran inocentes y que no tuvieron la oportunidad de defenderse hemos llegado a un punto donde donde se quiere blanquear este tipo de cosas y me gustaría me gustaría que se los escribieras claramente a nuestros oyentes porque la penetración de esta gente no fue al borde porque se tiene se tiene aquí una idea romántica de que hay un muro y que la gente vive al lado y que pues se cruzaron el muro y entonces mataron a los que estaban del otro lado del muro y esto no fue así esto fue una planificación muy bien hecha con la intención absoluta de matar a todos los que encontraron y con la financiación por detrás de Irán que está intentando también de abrir otros frentes en esta guerra contra Israel y arrastrar al Medio Oriente al Hamas principalmente está intentando arrastrar al Medio Oriente a una guerra regional la realidad en este caso Guillermo es que el Hamas estos días vi mucha mucha muerte los que hayan visto mi twitter arroba capitán lo pueden ver allí la cantidad de muerte he visto pero por un tema también de respeto a los muertos nosotros no no lo hablamos de forma tan tan abierta a este tipo de cosas en nuestra cultura judía pero si podemos decir que hubieron asesinatos a sangre fría niños que fueron y niñas que fueron asesinadas a los ojos de sus padres y sus madres madres y padres que fueron acribillados y asesinados ejecutados a ojos de sus hijos y de sus hijas una mujer por ejemplo me contaba una testigo de primera mano estaba embarazada y la mujer embarazada de varios meses le abrieron el vientre le sacaron el feto del vientre conectado a su placenta lo mataron lo cortaron y luego asesinaron a la mamá mujeres que fueron asesinadas antes y después de morir situaciones que realmente familias enteras que fueron completamente incineradas y que murieron abrazados eso es lo que hizo el jamás y eso es lo que está por detrás de su crueldad de su inhumanidad yo te diría Guillermo que cuando la religión transforma a seres humanos en asesinos Dios llora y yo escuché a Dios llorar estos días una voz muy finita pero eso fue lo que escuché en muchos de los poblados aledaños a la franja de Gaza lamento que hayas tenido que narrar esto pero en Panamá todavía hay gente que apoya estas cosas con una cosa del movimiento palestino y si me gustaría que explicaras ahora el otro lado hay un Guillermo Guillermo perdón que te corte para esa gente que te está diciendo esa gente tiene que saber de forma fehaciente de que nuestro conflicto no es con el pueblo palestino el conflicto de Israel es con los terroristas palestinos y mezclar a la gente es simplemente una táctica de propaganda y es simplemente es para ser una industria de mentiras y eso es lo que ha intentado hacer algunas personas obviamente que no es el caso de la radio de ustedes sino que al revés pero mezclar a la gente en un conflicto que no entienden es algo que absolutamente no tiene ningún sentido no hay tampoco ningún tipo de ocupación de Israel en la franja de Gaza Israel se fue unilateralmente de la franja en el año 2005 sacamos a más de 10.000 israelíes que vivían allí que destrozaron sus casas sus sinagogas sus plantaciones las sacamos para recibir paz y todo lo que recibimos fue guerra Guillermo eso te iba eso te iba a preguntar ¿cómo es la relación? porque ahora mismo todo está concentrado con Gaza pero en Cisjordania yo tengo entendido que la relación entre el Estado de Israel y la autoridad palestina en Cisjordania por lo menos es aceptable y dentro del propio Israel que conviven con palestinos en ciudades que están muchos alcaldes son palestinos incluso ustedes en el Congreso tienen representación de ellos en este momento tengo entendido de que es una convivencia pacífica si efectivamente muchos palestinos vienen a trabajar día a día aquí Israel los que viven en Cisjordania es una convivencia aceptable si bien en este momento estamos viendo adeptos del Hamas dentro de Cisjordania dentro de la margen occidental y básicamente eso también lo estamos luchando pero hay una cooperación en términos de defensa y de seguridad con la autoridad nacional palestina que está en Cisjordania el Hamas echó a la autoridad nacional palestina de la franja de Gaza en el año 2007 dando un golpe de estado golpe de estado en que no lo respetan absolutamente nadie a ningún tipo de minorías y esa es la situación en este momento Guillermo es muy importante que la gente no se desinforme sino que la gente se informe Roddy por último te pediría un mensaje para todos los que nos están escuchando no solamente en todos los panameños que nos escuchan no solamente en Panamá sino fuera de nuestro país a través de nuestra señal digital y que pues este tipo de entrevistas pues son clarificadoras y también pues contrastan con mucha de la propaganda porque así lo hemos conversado aquí en la radio que nos hemos quedado de una sola pieza escuchando medios de comunicación teóricamente serios pero muy muy penetrados por la propaganda palestina de jamás estamos luchando desde una democracia con un ejército compuesto por padres y madres de familia contra un grupo terrorista cruel que comete tres crímenes de guerra toma rehenes ataca civiles israelíes de forma indiscriminada y utiliza a sus civiles en la franja de Gaza como escudos humanos si israel desmantela jamás todos estarán mejor los israelíes estarán a salvo los palestinos estarán libres en el jamás y el mundo se salvará de la propagación de organizaciones terroristas bárbaras que viven en la barbarie que nos quieren devolver a los primeros días de la edad media israelíes es la primera línea de la lucha contra el terror en occidente terror que rápidamente podría sufrir las mismas sociedades centroamericanas si israelíes no lo frena capitán Roddy Kaplan gracias por estar con nosotros aquí en Radio Ancón esta mañana te agradezco mucho te pido por favor que te cuides mucho y un gran abrazo al pueblo de israel muchas gracias por tenerme Guillermo hasta luego a disposición hasta luego cuídate mucho gracias era el capitán Roddy Kaplan el ex vocero de las fuerzas de defensa de israel conversando en vivo y en directo desde israel a esta hora de la mañana son las 6.56 minutos vamos a continuar entonces con la mañana por Radio Ancón con la mañana